Platinum Studio fue el encargado del video y la fotografía, un cubrimiento espectacular, estuvieron pendientes de todos los momentos, capturaron cada detalle y estamos muy agradecidos con ellos por habernos brindado su acompañamiento en este día tan especial para nosotros. Fueron unas excelentes tomas, excelente acompañamiento y son muy recomendadísimos también para todo tipo de eventos. Muchas gracias.